Bienvenidos queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas que visitan nuestro canal, A la Manera de Dios. Estudio Bíblico de la Congregación Semana del 22 al 28 de abril de 2024 Libro, Demos un Testimonio Completo sobre el Reino de Dios Capítulo 8 Párrafos 22 al 24 y recuadro de la Página 67 Pregunta número 22 ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar los periodos de paz? Respuesta La mejor manera de aprovechar los periodos de paz es dando un testimonio completo y edificando a la congregación. De allí, la importancia de no descuidar las cosas espirituales y recordar que la vida puede cambiar repentinamente. Pregunta de los párrafos 23 y 24 Parte A ¿Qué dos cosas nos enseña el relato de Tabita? Respuesta El relato de Tabita nos enseña dos cosas importantes. La vida es breve, por lo que es esencial aprovecharla al máximo y ganarse un buen nombre ante Dios. También nos enseña que la esperanza de la resurrección es algo en lo que se puede confiar completamente y que las buenas acciones no pasan desapercibidas por Jehová, por lo que serán recompensadas. Por eso, si morimos antes del Armagedón, Jehová nos resucitará. Recuadro Tabita hacía muchas buenas obras Comentario Según Hechos, capítulo 9, versículo 36, Tabita era una cristiana de la congregación de Jopé que abundaba en buenos hechos y en dádivas de misericordia, entre los cuales estaba el hacer prendas de vestir interiores y exteriores para las viudas necesitadas. Con toda razón sus buenas obras no pasaron desapercibidas para Jehová. Y este hecho muestra lo bien que aprovechaba el tiempo. Además de predicar, cosía ropa para las viudas. Comentario Dorcas es la única mujer en las Escrituras a la que se llama discípula. Sin embargo, esto no significa que ocupara una posición especial en la congregación, pues todos los cristianos eran realmente discípulos. Un discípulo es más que un aprendiz o alumno, es un seguidor de Cristo. Así que tal vez se haga la mención de discípula, porque demostró con sus acciones de generosidad que aprendió bien de Jesús cómo servir a los demás. Comentario El ejemplo de Tabita nos enseña la importancia no sólo de aprovechar al máximo los periodos de paz sino también de hacer buenas obras que cuenten para Jehová y que fortalezcan y edifiquen a la congregación. Tabita era tan querida que una obra de consulta dice que el lamento artificial que hubo en casa de Jairo, con el ruido de los flautistas y las lloronas de alquiler fue muy distinto al que hubo cuando Tabita murió. Aquel era una muestra de dolor totalmente sincera. Gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria. Sea a Jehová la honra y la gloria.